No estamos aquí por accidente. Estamos aquí por destino. ¡Vamos! Simón Bolívar atraviesa el vasto llano. ¡Vamos! 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 Simón Bolívar atraviesa el vasto llano. Y se reúne con Santander. Y formó un solo ejército. Para liberar la nueva Granada. Bienvenido a Tamaroka, General Bolívar. Santander, tenemos que cruzar el vasto llano hasta llegar al centro del país. Pero, General, somos más de 2.500 compatriotas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escalaremos la cordillera oriental pasando por Pizba. Como ordene, General. Tropas, alistarse para la batalla. General Bolívar, nosotras iremos a luchar por la libertad. Somos mujeres y dimos a nuestros hijos al ejército patriota. Nosotras también lucharemos. Sí, General. Somos mujeres socorranas. Y con gran gallardía iremos a la lucha junto con los hombres. ¡Valientes heroínas, que habéis empuñado las armas y puesto en primera fila! ¡Socorranas dignas de admirar! ¡Vienen esos andrajosos! ¡Estamos rodeados! ¡Dirijámonos con el Virrey Zámano! ¡Coronel Sebastián Díaz, aliste tropas! ¡Tropas! ¡Restirada hasta Paipa! ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! General Barreiro, entre estos cerros del Cangrejo y del Picacho quedamos bien ubicados. Sí, desde aquí se ve todo el pantano de Vargas. Vemos llegar a los andrajosos. ¡Ni Dios ni nadie me va a quitar esta victoria! General Bolívar, hemos intentado tomarnos el cerro cuatro veces, pero estamos muy debilitados. ¡Santander! ¡Estamos perdiendo la batalla! ¡El ejército realiza hasta encima! ¡Mi general! ¿Pero cómo vamos a perder la batalla si ni siquiera hemos peleado? ¡Deme a mí la última oportunidad! ¡Coronel Juan Rondón, salve usted la patria! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ejército de Patriotas, caminen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy podemos decir que la libertad de América es toda una realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rey de España pierde su corona en América. Y queda reinando el general Simón Bolívar, libertador de cinco naciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!